El podcast de emprendedoras, las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas al podcast de emprendedoras, que en esta ocasión se transmite en vivo desde el Victoria Fest. Y además me emociona porque estoy con tres mujeres bien fregonas que a lo largo de estos años he visto crecer, desarrollarse. Y pues les voy a presentar a quien va a estar hoy con nosotros. Va a estar esta Melina, que a lo largo de estos años se ha vuelto una gran amiga. Ella es de estas emprendedoras que tiene el hueso de emprendedora, pero en cada uno de ellos. Tiene una carrera larga como emprendedora a su corta edad. Su cumpleaños fue la semana pasada y estuvo insoportable. Ella fundó la startup Homely en el 2015. Ocho años después, Homely hoy es la plataforma digital más grande para contratar servicios de limpieza. La he visto crecer y entender cómo se adquiere a la competencia y cómo se gana. Además de que ha brindado prestaciones y un gran trabajo digno para las mujeres que representan hoy las labores domésticas. En el 2013, por si no fuera poco, decidió poner un segundo emprendimiento. Y entonces también es fundadora de MAKIN, una SAS para la industria textil que busca reducir retrasos, residuos e ineficiencias en la línea de producción y empoderar con tecnología a los puntos de producción textil en Latinoamérica. Además, es emprendedora y fellow de Víctora 147 y siempre brinda su expertise a todas las emprendedoras que lo requieren. Para seguir con el orden, también está con nosotros Aurora. Aurora Salgado, ella es directora de Educación Financiera en BBVA México. Como ustedes saben, el aliado que hace todo esto posible junto con Víctora 147. Ella es integrante del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México y cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Pero un dato muy curioso de ella es que uno creería que las mujeres que están en finanzas siempre han sido financieras y no es su caso. Ella estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Lasalle y tiene una maestría de Publicidad y Comunicación en la Universidad Pontífica, comillas, de Madrid, España. Entonces, su perfil extraño, platicar con ella va a ser delicioso. Entonces, Aurora, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, Itzia. Ella es cofundadora y CEO de Troquer, la empresa líder de Recommerce en la TAM, con la que está revolucionando la industria de la moda y el consumo desde el 2023. Ella tiene una formación en Ingeniería Industrial en la Ibero y un máster en Administración de Empresas, Gestión y Operaciones del IPA. De verdad que es una de las emprendedoras que más me ha retado, porque sé yo, es que esta mujer es muy inteligente, ¿qué onda con ella? No puede llegar uno no preparada porque te puede comer. A lo largo de su carrera ha aprendido valiosas lecciones en el ámbito empresarial para formar equipos importantes como Volaris, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en la Bolsa Mexicana de Valores. Es una participante activa en el sector empresarial, como una de las pocas mujeres líderes en la industria y se ha convertido en un gran modelo a seguir para nuevas generaciones, Itzia. Muchas gracias por estar acá. ¡Bravo! Y para empezar a entrar en calor vamos a hacerles unas preguntas rápidas. Somos mujeres, nos encanta hablar, pero intentemos ser concisas y precisas. Melina, ¿qué es eso impensable que dices, estaba acá, cómo lo hice y hoy lo hice? Emprender. O sea, a ver, la verdad es que yo nunca me vi siendo emprendedora, creo que en mi formación profesional pensé que iba a tener una buena chama en el ámbito de finanzas y hasta ahí. Y un día tuve un socio, justo el socio de Homely, que me dijo, tú dijiste que querías cambiar el mundo, no lo vas a cambiar ahí, salte. Y entonces es increíble el escuchar que dices que tengo hueso emprendedor, porque yo creí que no lo tenía y entonces es padre escuchar de alguien más que me diga, sí, sí, está en ti. Ay, no, yo te veo y si pareces un pez en el agua. Auron, ¿qué es eso impensable que has hecho? Mira, no les voy a decir un tema profesional, sino personal, y fue correr un maratón. Nunca lo creí, o sea, sentía que estaba incapaz de correr más de 21 kilómetros y correrlo y decidir, ¿no? Porque lo tienes que decidir unos meses antes, no te puedes aventar un maratón de un día para otro, sino trabajarlo, ser súper constante y querérmela que lo iba a correr y que lo iba a hacer muy bien. Entonces eso es lo impensable para mí. Ay, mi respeto, yo no logro correr más de 5 kilómetros sin estar pensando cuando acabo. Itzia, ¿qué es lo impensable que has hecho? Pues, yo creo que más que algo que tú piensas que nunca vas a lograr y pensarlo como imposible, yo creo que más bien nunca me vi en el lugar en el que estoy hoy con Troker, en el sentido de que ya es una empresa que empezó el tema de la segunda mano, o sea, que lo dignificó y que nos hizo pensar y revaluar que tenía vida y que podía ser apreciado y ser reconocidos a nivel global por organizaciones como el Helen MacArthur Foundation que promueve mucho la circularidad, tener a Liverpool de socio, tener espacios físicos en Liverpool y yo me lo imaginaba, o sea, o era como una aspiración, pero pues lograrlo es algo que me tiene muy feliz, pero también pues pensé que igual y era como un sueño muy guajiro. Como parecía loco desde el inicio, era como, ¿por qué la gente compraría ropa? Porque aparte, o sea, un mueble como que es más sencillo, es un mueble. Un coche igual. Sí, un coche. Pero la ropa alguien se la puso, alguien la sudó. Sí, total, o sea, es lo que dicen de las buenas vibras o malas vibras. Hace, ay, en el 2013, o sea, estaba loco, estaba loco, estaba loco. Voy a traer a ti ahora, ¿para ti qué es el éxito? Para mí el éxito se ve desde un tema de balance personal. Si tú te pones una meta contigo misma y la logras, eso es éxito. Y entonces pues cada meta que uno, bueno, deja tú que la logres, o sea, que te pongas una meta y que la persigas hasta el cansancio, aunque falles, para mí es éxito. En el sentido de que aprendes en cada reto y en cada fracaso, aprendes en cada logro, bueno, pues te mega congratulas. Entonces está un tema de que tú te propongas algo y con determinación lo ejecutes, ¿no? Y visto desde un punto de vista integral, para mí el éxito es que tu vida esté balanceada, o sea, que puedas tener una relación con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, con tu emprendedurismo, con tus socios. O sea, tener tantos miembros, o sea, como participantes en tu vida y tú sentirte en balance y que ellos estén como en esta ecuanimidad contigo, para mí eso es éxito. Qué chistoso escuchar en la misma oración éxito y que las cosas no salgan bien o que algo fracase. Me encanta tu definición. Ahora, ¿para ti qué es éxito? Para mí el éxito es sentirme plena en lo que hago y cómo lo hago. O sea, ese yo creo que para mí es mi éxito el poder lograrlo en diferentes etapas de mi vida y en diferentes momentos, que puede ser a nivel profesional, a nivel personal. Esos éxitos, pues no tan solo se dan en este caso a nivel profesional, sino en personal. Y cuando empezamos a tener ese balance que ahorita bien comentabas, es donde nos sentimos realmente desarrolladas y ese es el éxito para mí, sentirme plena. El famoso balance que ojalá vendrían unas pildoritas ahí para ir en dos segundos y llegar a nuestras vidas. No, tan difícil de conseguir, pero todas vamos en búsqueda de él. Belina. A ver, no quiero ser repetitiva y creo que el balance es clave. O sea, tener esta capacidad de saber que las diferentes esferas de tu vida están de alguna manera, no en el mismo nivel, pero sí equilibradas y eres capaz de interactuar con las diferentes esferas. Y a mí hay una cosa que me gusta agregarle y es saber que en las diferentes esferas en las que interactúo estoy haciendo algo bueno por alguien. O sea, que de alguna manera en mi esfera familiar, en la de mis amigos, a nivel empresarial, a nivel profesional, estoy pudiendo impactar de manera positiva la vida de alguno de los miembros de esa esfera. Tener impacto en alguien más sin duda te asentir, o sea, te llena, es la razón por la que yo estoy en Victoria, es el impacto a más mujeres. Y la última pregunta, rápida en teoría. Ahora, si tuvieras que cambiar algo en ti hoy, ¿qué sería? Muy buena pregunta. Y ahora ojalá no hubiera sido la primera. Pero yo creo que podría ser, o sea, yo vengo de educación financiera, ¿no? Entonces, ahora sí lo voy a ligar al tema de empezar a ahorrar desde muy corta edad. Yo creo que hoy sería diferente si mi escenario hubiera sido en plan de, ¿no? Pues ya empecé a ahorrar desde los 15 años y hoy a mis 39 ya estoy mucho mejor. Entonces, yo creo que eso podría ser mi aurora, la aurora del presente diciéndole a la aurora del pasado. Pues aquí todas estamos bien chavas, entonces empecen a ahorrar desde ahorita, estamos en los 15, lo vamos a lograr. Muy bien. Itzia. O sea, un poco ligado con lo que era tu presentación de mí, yo si algo pudiera cambiar es que pensar un poco menos. O sea, te sonará como contradictorio, pero yo como caigo en el overthinking, ¿no? O sea, puedo pensar en millones de escenarios de aquí a un año, a cinco años, a diez años y ya estoy como que tratando de compaginar todo, ya sabes. Entonces, se vuelve así como muy abrumador avanzar hacia un camino porque entiendes como, bueno, yo creo que me puedo imaginar qué puede pasar en A o B o C o D y entonces como que busco adelantarme a muchas cosas, ¿no? Y eso se vuelve, pues, como tratar de predecir el futuro cuando, pues, no, ni soy vidente. Qué bueno es que tienes a tu socia que creo que te complementa en esa parte porque si conocen a su socia, Lucía, ella fluye y es como... Fluye, más natural, va por acá, va por acá. Todo va a salir, todo va a salir. Así que como consejo, si buscan a un socio, busquen algo que no sea igual a ustedes, sino que te complemente. Exacto. Esto sí es igual. Ser menos rígida. A ver, como que últimamente yo tengo un alma frustrada de psicóloga, entonces me he estado metiendo mucho a entender como cuestiones de patrones y personalidad y entonces leía yo un libro y decía, claro, yo qué poco, o sea, totalmente en este patrón de ser demasiado rígida y de decir el deber ser de las cosas y como apegarme y llegar a punto incluso en el que me frustra cuando las cosas no se hacen como el deber ser en mi cabeza está dictado. No necesariamente las cosas tienen que ser como las aprendimos de chiquitos y cuestionarme mucho más el por qué las cosas tienen que ser así. Creo que estoy trabajando en ello, no lo he logrado, pero ser... Está difícil, está difícil ese propósito. Total. Oigan, a ver, y para entrar ya puntualmente en el tema de podcast que tiene que ver justo con el tema financiero. Para Melina y para Itzia, ¿cómo ha sido su relación a lo largo de esos años emprendiendo, su relación con la parte financiera? O sea, ha ido evolucionando, siempre fue un buenísimo saber, la verdad es que muchas de las emprendedoras, es algo que estamos intentando cambiar, pero es que tú les preguntas, ¿cuánto facturaste este mes? Déjame la mano a mi contador y es como, no, 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 no te preocupes, no le hables, ya entendí que no estás metida en tus números en este preciso instante y es algo que tenemos que ir cambiando. O sea, ¿cuál ha sido su relación puntualmente con el tema financiero? Melina, si quieres tú pensar primero, ¿no? A ver, yo tengo la fortuna, podríamos decirlo, que justo desde muy chiquita siempre tuve esta habilidad muy buena con los números, ¿no? O sea, ser muy numérica, en realidad, de ahí la rigidez, ¿no? Yo pienso en números y digo, si en el número da, funciona, si no da, no funciona, no hay forma de que funcione. Y como carrera profesional estudié administración, lo especialicé en finanzas. Cuando yo digo que no me veía como emprendedor y me veía más bien en una chamba, era porque estuve yo trabajando como analista financiera. Entonces, de alguna u otra manera, los términos eran como relatable, ¿no? O sea, como que los tenía claros, el utilizar herramientas lo tenía muy claro, pero sí he de ser muy sincera, no es lo mismo nunca correr los análisis financieros para una transnacional que vende lo que sea que venda, a empezar a contar los pesos y centavos en el día a día de lo que estás haciendo tú, ¿no? Entonces, como que en papel y en teoría lo sé hacer muy bien. Y hay una frase que mi socio siempre se burla de mí mucho porque le digo como, es que, a ver, el Excel va a jalar. O sea, si yo le pongo la proyección de 23% de crecimiento, las proyecciones, créeme, que van a jalar. O sea, el modelo y la hoja de Excel y las macros están construidas, no tienes una idea de lo bien que están hechas. Pero de eso a que la realidad sea muy cercana a lo que estamos modelando es muy diferente, ¿no? Entonces, como que hay una parte de mí que tiene esa habilidad, pero hay otra parte de mí que también entendió justo que el deber ser no es como lo dice la hoja del Excel, ¿no? Y que en realidad en la vida pasan muchas cosas, que en la vida pasa una pandemia y altera todo lo que tenías de proyecciones, que inviertes en una cosa que esperabas que te iba a dar retornos y resulta que no te los da, que no tenías gastos como de imprevisto metidos justo en como las proyecciones que tienes y que tienes que salir adelante, ¿no? Entonces, creo que es una relación un poco como muy dual, si pudiéramos decirlo, porque de un lado entiendo muy bien los conceptos y el análisis se me da bastante bien, pero también la parte de tener que haber llevado ese conocimiento a decir, ok, ahora esto cómo funciona en el nivel en el que lo estoy aplicando. Y también no es lo mismo, dice mi papá del cuero, que la correa, ¿no? O sea, cuando es tu empresa, ver la pérdida de 200 pesos, aunque sean pesos, te pesa más que haber visto que alguien tomó una mala decisión en la transaccional que costó 200 mil dólares. Entonces, es interesante llevar esa relación. Pero algo que creo que es mucho lo que se habla siempre en Victoria, es justo tienes que conocerlo. O sea, por más que te dé miedo, por más que no sepas, por más que no hayas tenido una instrucción profesional en eso, los números son sus amigos, ¿ya? No sus enemigos, exacto. Los números son amigos. Y de nuevo, si el número dice cero o menos dos, pues con el dolor del alma es cero o es menos dos, pero ahí está la realidad, ¿no? Te la voy a cambiar, Itzea, te voy a decir. A ver, yo te he visto a ti como ser muy cabal justamente en tus decisiones, en la estrategia que toman en Troquer. Y me dice un término que me parece muy relevante, que es pesos y centavos. Y creo que muchas veces, cuando estás empezando, dices, hijo, le facturo tan poquito, y sientes que es poquito, porque el sueño es mucho más grande. Y dices, no, pues, sí, sí entra, pero es poquito. Entonces, ¿cómo también ha sido esa evolución, Soya? Porque creo que tú desde el momento uno ha sido muy cabal desde esos pesos y centavos que ingresaron a Troquer en el 2013. O sea, ¿cómo ha sido ese paso tuyo? Uy, todo el tema del dinero yo creo que es gigante. Yo creo que han habido fases. O sea, la primera es que en la propuesta de valor intrínseca de Troquer está el pensar que el que vende quiere monetizar y que el que compra quiere comprar mejor o a mejor precio. Entonces, pues, de entrada tienes que pensar que siempre quieres generar una propuesta de valor a la persona, al que vende, para que gane más y al que compre, para que compre mejor. Entonces, eso ya te condiciona a que los números tienen que, no nada más los tienes que pensar en favor de tu negocio, sino que en favor de tu cliente. Entonces, los números siempre han estado porque son parte de la propuesta de valor. Esa es una cosa. Luego, en un inicio, pues, tú tienes un plan y, pues, como ya sabemos, el plan nunca se cumple. Entonces, ese plan te da, es tu mano derecha para decir tu rumbo, para dictar tu rumbo y respecto al rumbo, comparar qué jaló y qué no jaló. O sea, es como que tu ancla. Me explico, tú tienes números para tener un ancla. O sea, no te guían el futuro, sino que te dan una referencia y te puedes comparar si vas bien o no vas bien, qué cambió, qué fue diferente a lo que te imaginaste. Entonces, eso es como tu ancla que te permite evaluar, o sea, qué tan bien vas y luego cómo vas a poder iterar. Entonces, es la parte de la conceptualización. Después es lo que te define o te da un plan de acción y después es ser capaz de iterar con base en los resultados comparativos y luego replantear. Decir, bueno, este era mi plan inicial, pero qué crees, resulta que los compradores, yo pensé que los vendedores se iban a volver compradores muchísimo más fácil, pero no, resulta que los compradores quieren ser vendedores. Entonces, pues tú tenías un plan de hacer A y B y C y resulta que esto que tú tenías, pues a nadie le gusta. A los que sí le gustan son a los del otro lado. Tú tienes que ser capaz de decir, pues esto se tira a la basura y reempezamos, digo, no tiras obviamente a la basura, pero ese plan de ahí, pues lo cierras y dices, bueno, vamos a replantear otro escenario en donde ves hacia futuro y vuelves a poner tus parámetros. Quiero lograr esto. Y en el camino vas viendo cómo voy respecto a lo que quería lograr. Nunca, 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 yo no conozco a ni una empresa, más que NVIDIA, que está altísima en bolsa, no conozco a ninguna empresa que piense o que llegue muy por encima de sus planeaciones. O sea, normalmente hay muchas desviaciones en el camino. Entonces, que sepamos que los números son tu mejor aliado porque te dicen si vas bien o no vas bien y qué tan bien. O sea, no es lo mismo ir naranjita o ir rojo. O sea, como que yo creo que a los números también hay que ponerles simplicidad. O sea, hay que decir, o sea, por arriba del 10% voy muy bien, pero por abajo del 10%, o sea, como que empiezas a poner parámetros, no como que es 11.24, o sea, los centavos nos dan igual. O sea, hay que ver números grandes, números de servilleta, o sea, simplifíquense las cosas. Entonces, tú agarras, haces tu negocio y dices, a ver, si en la servilleta me sale es porque hay material. Y de ahí te vas a hacer el detalle, o sea, simplificar, ¿no? Ver los números grandes, ver las tendencias. O sea, si vendiste una orden más o no vendiste una orden más, da igual, ¿traes una tendencia de crecimiento o traes una tendencia de picada? O sea, hay que tratar de ver más allá de los periodos, hay que darle continuidad a las cifras. No es de que haga un corte cada mes, ¿no? O sea, compara con el mes anterior, con el año anterior, ve hacia dónde va, ve hacia arriba, va hacia abajo, estás ganando versus tu margen o no. Entonces, ahí es en donde se vuelve tu mejor aliado, pero también se puede volver tu mayor enemigo, porque así como soy de obsesiva y overthinker, así estamos llenos de datos en mi compañía. Y luego el transmitir cuáles son los datos importantes, se vuelve un reto, ¿no? Entonces, hay una parte en donde you have to, o sea, tienes que tener la profundidad, pero por otra parte en donde tienes que también tener esa cabeza de simplicidad para tomar decisiones. No, me encanta eso que dices de simplicidad, porque a veces creemos que la fe, ninguna emprendedora le toca hacer integrales, derivadas, todo eso, suma, resta, multiplicación, división, y a veces la razón por la que es, putz, es que en la escuela me hicieron matemáticas y estaba cabrón. Entonces, no soy buena con los números. No, nadie en este mundo, como emprendedora, te toca derivar, integrar, o sea, qué bueno que nos las enseñaron. Yo soy Héctora y qué bueno que me las enseñaron, y nunca lo he usado. Entonces, te voy a hacer una pregunta antes de entrar con Auro. A ver, ¿por qué a las emprendedoras nos pasa esto de decir, o somos muy impacientes y decimos, ¿en tres meses esto se tiene que cumplir? ¿O somos muy laxas? Hicimos tres años, porque para ti, ¿cuál sería esta métrica de decir puntualmente enroquera? O sea, para decir, ¿en qué momento, o sea, cuánto tiempo tardas tú más o menos en desechar o darle para adelante una idea? Sí, yo creo que depende de la magnitud, ¿no? Pero tres meses yo creo que es un buen parámetro. O sea, en un trimestre ya puedes tener una tendencia. Yo soy muy impaciente, o sea, la semana ya quiero resultados, ¿no? Oye, ¿qué pasó si cambiamos el filtro? ¿Más gente está convirtiendo? Pues, no, o sea, una semana está bien, pero igual y la campaña estaba padrísima, o igual y la campaña estaba horrible, o igual y los precios estaban muy caros. O sea, hay otras variables. Entonces, tienes que permitir que haya más periodo de tiempo para que el resto de las variables no sea un juego y que puedas realmente ver la tendencia. Entonces, yo creo que tres meses es una muy buena referencia, siempre y cuando depende de la magnitud, ¿no? O sea, si estás perdiendo dinero, perdiendo dinero, perdiendo dinero, pues oye, pues igual y ya al mes ya hubieras podido. O sea, hay que entender la gravedad de las cosas. O sea, la tasa de conversión, si está a la mitad, pues es gravísimo. O sea, no te puedes esperar tres meses. Pero si la tasa de conversión está al 5% abajo, bueno, pues dale chance, ve qué pasa, de dónde viene. De acuerdo. Ahora, a ver, ustedes tienen mucho contacto porque generan contenidos, información, cursos, todo en temas de educación financiera y creo que están muy en cercanía con las emprendedoras. ¿Cuál crees tú, desde tu lado, Juan Cael, cuál es el mayor error que crees que estamos cometiendo nosotros las mujeres? Mira, ya hablando de errores, ahorita que estaban hablando de los números, traigo mis datos, como siempre. De acuerdo a las cifras difundidas por el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial, solo el 10% de las pymes mexicanas llegan a los 10 años de vida y logran ese éxito esperado. Mientras que el 75% de las nuevas empresas del país deben de cerrar su negocio a tan solo dos años. Entonces, o sea, esos datos, obviamente, no lo estoy diciendo en plan para que sea pesimista, porque digamos, oye, Aurora trajo el peor escenario, pero para que seamos muy realistas de lo que podemos vivir. Ustedes que apenas están empezando a emprender o que ya tienen su negocio, obviamente toda esta situación, pues, es alarmante, pero también creo que podemos tomar acciones. Y una de las acciones que desde mi punto de vista es fundamental es el no caer en optimismo radical, de no, es que ya abrí mi negocio, ya va a pegar, y el día de mañana voy a esperar sentada a que mi negocio sea el quitazo. Y no es así, ustedes lo saben, ustedes lo viven todos los días, y tenemos este sesgo de sobreconfianza, ya está el negocio, ya abrí, mañana será otro día. Y no es así, porque tenemos que construir, y obviamente el tema de la formación es fundamental, o sea, tenemos que estar súper actualizadas, saber qué es lo que viene, en temas de marketing que ahorita está súper fuerte, redes sociales puede jugar a tu favor o en tu contra con un solo movimiento o una sola campaña que liberas. Entonces, en nuestro caso, yo creo que es fundamental el poder tener también ese tiempo para seguir formándote a ti y a tu equipo. Si no tienes el tiempo y te vas con la sinergia de estoy emprendiendo, es un fracaso a corto, mediano o largo plazo, va a pasar, ¿no? Porque no te estás actualizando, no están conscientes que posiblemente otra empresa está formando y está invirtiendo para que sus compañeros o sus colaboradores también tengan ese conocimiento. Y yo creo que lo de la formación es clave en el momento de emprender, ¿no? O sea, porque en el caso del específico emprendimiento, de un año a otro cambia muchísimo y cambian las reglas y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Entonces, el aprendizaje continuo, yo creo que es una de las claves que nosotros debemos de tener, el poder confiar en el equipo, porque muchas de nosotras asumimos diferentes roles. Entonces, un día eres esto y el día de mañana ya estás haciendo lo de tu compañero, pero no lo dejas trabajar. Entonces, o sea, llega un punto que nos cargamos y estamos tomando decisiones que posiblemente no son las correctas y no lo estamos viendo desde una visión mucho más amplia, ¿no? De la estratégica para llegar a una visión táctica del momento de solucionar. Entonces, yo creo que el empoderar a tu equipo es una de las claves para que tu negocio salga bien librado y que no seas tú contra el mundo, sino es tu sueño compartido con varias personas, con metas en conjuntos, con KPIs bien asignados, porque si no tienes KPIs, pues al día de mañana alguien más puede decidir por ti, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso, el poderlo unir, es parte de ese crecimiento. A ver, y me parece una verdad muy importante el tiempo. A nosotros nos pasa cuando emprendedores que dices que no tengo tiempo. No tengo tiempo y entonces no me capacito y entonces es como, y a mí me pasaba, o sea, hace de unos años que alguien cuenta que le mandaba yo cosas a mi equipo, necesito que tomes este curso, que oigas este podcast, que no sé qué, porque yo oía cachitos y luego era como, uy, Ana, pero oíste lo que me mandaste y yo, no, pero ¿me puedes dar un resumen? Y era como, no, a ver, si tú les, o sea, creo que sí tenemos muchas cachuchas, porque pues claro, te toca ser la que conté de teléfono, pero la que checa la orden, pero, o sea, haces de todo y creo que se nos olvida muchas veces, comprendamos, que nuestro rol principal es dirigir el maldito barco y entonces tenemos que sí darnos el tiempo de decir en qué momento sí soy la cachucha de la que dirige el barco y entonces me capacito para yo también decir a mis equipos, claro, yo esta información que tengo, te la estoy pasando pero también yo la sé, entonces es bien importante que nos demos el tiempo y estamos ya acercándonos a la recta final y entonces quería preguntarle a Melina, ¿tienes alguna metida de pata financiera que hayas cometido que digas, ah, sí me la volé para que vean que no, todo es... El sobreocuela. Exacto. Sí, yo creo que una de las más grandes y que sigue teniendo repercusiones hasta el momento fue cuando hicimos el cambio en Homely hacia el modelo B2B. No es lo mismo venderle a un consumidor final que venderle a un negocio y los términos de negociaciones de pagos nunca son iguales con un cliente final que con un negocio o con una compañía y a ver, no le vendíamos a Walmart, o sea, no es como que necesitábamos atorarnos, pero entre la parte del miedo o del síndrome del impostor de cómo yo le voy a empezar a vender a una empresa y entonces para que sí o sí me consideren como un proveedor tengo que darle mejores condiciones en cuanto a pagos, fue algo que nos atoró muchísimo porque claro, llegó un momento en el que teníamos cuentas por pagar de 90 días, cuando al final el día a la gente que realiza el servicio se le paga casi que al instante, o sea, a la semana. Entonces tenías atrasos de nóminas ya tal cual, empezamos claro, con 10 personas, pero de pronto eran 20, pero de pronto eran 30, pero de pronto, y hoy que tenemos 200 y tantas personas contratadas, pues ya obviamente las negociaciones han sido diferentes, pero también un poco este miedo de decir ¿cómo le voy a decir a este negocio que me pague a 30 días cuando está confiando en mí? O sea, es como si nos hicieran un favor, ¿no? Una empresa está contratando mis servicios y me está haciendo el favor de contratarme y me va a hacer el favor de pagarme. Y no, en realidad al final del día creo que es esta parte también de ponerte en la negociación como otra compañía que tiene que tener muy claro el entendimiento de sus flujos y decir ¿cómo me afecta el que yo ceda 10, 15, 30, 20, 90 días? y cómo hacer y es parte del por qué sigue repercutiendo hoy porque hemos tenido que ir poco a poco renegociando obviamente todos esos contratos, esas visitaciones a llevarlas a un término mucho más sano y siendo muy transparentes y también siendo muy profesionales, ¿no? Es decir, soy un negocio que tiene desembolsos semanal y tú me quieres pagar a 90 días, no me da, ¿no? O sea, literalmente en números no me da, pero es la más grande en el flujo. Y te voy a decir a ver, Aurora, justamente, gracias porque tu anécdota me da pie para preguntarle, Aurora, a ver, ustedes están del otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo, a ver, como empresa tenemos esta parte de justamente tengo que lidiar con los flujos y entonces, con los temas de pago, entonces, esto me hace a mí castigar mi flujo. O sea, ¿cómo podemos hacerle para no mermar nuestra operación en estos periodos de espera? Mira, el tema de la planeación es fundamental, ¿no? O sea, nosotros lo vemos desde, desde, como banco, ¿no? O sea, no es lo mismo que la persona que lo está padeciendo. Pero en ese punto yo creo que es importante, por ejemplo, el banco, te da muchísimas, muchísimos beneficios, herramientas en las cuales te puedes ayudar también a que tu flujo, pues, o sea, este, pues, se vea el reflejado también en tus finanzas. O sea, porque en la aplicación nosotros tenemos, en la app, también tenemos lo de ingresos y gastos y ahí pueden empezar a controlar y también prever esas situaciones, por ejemplo, en nuestro caso nosotros hablamos de un colchón financiero que debes de tener tres meses. No todos tenemos esos tres meses. Hay que, hay que, este, intentar, pues, tener ese ahorro para ese tipo de imprevistos también que pueden perjudicar no tan solo a nosotros como personas sino a tu empresa. entonces yo creo que es fundamental el poder controlar. Y acercarse y conocer, ¿no? Lo que contratas también con un banco creo que es importantísimo el eso, acercarte y conocer y decir, ok, ¿dónde puedo tener mis colchones? ¿Cómo puedo tener también mejores negociaciones con mis clientes porque les estoy ofreciendo una propuesta de valor? Entonces, creo que es una unión de dos variables bien importantes. Y si a nuestra última pregunta, para que todas se lleven algo aquí, digan, este podcast estuvo con madre, ¿cuáles son estas prácticas reales que te han servido a ti para tener un control financiero dentro de tu empresa? Yo creo que cuando creces y en la medida en la que le otorgas poder a personas dentro de tu organización, ¿quieres hacer eso porque te permite tomar decisiones más rápido? O sea, tú no puedes ser la persona que toma todas las decisiones, entonces tienes que entender qué decisiones vas a tomar tú y qué decisiones va a tomar tu equipo y a partir de qué límites. Entonces, es un tema de categorías, o sea, decir, si tiene que ver con tal cosa, entonces, si esto lo tengo que tomar yo, todo el resto, o sea, como que agarras el abanico y en vez de decir tú toma esto, no, es al revés, es yo tomo esto, todo el resto mi equipo puede hacer porque entre más decisiones tú tomas tú, más frenas la compañía. Entonces, hay una parte de decidir qué sí tomas decisiones y qué no, para qué necesitas autorización de ti, información, consulta, o sea, hay una parte de una cosa que le llaman un raci, o sea, quién es responsable, quién es acá, un todo, quién está informado, a quién consultas, quién puede tomar la decisión per se. Y luego poner límites, límites de decir, bueno, que a partir de acá tienes margen de libertad y por arriba de eso necesitas verlo conmigo, todo muy, muy claro con metas, ¿no? O sea, como decía Aurora, tienes que tener, tu equipo tiene que saber perfecto a qué meta tiene que lograr de compañía y de su propia responsabilidad, ¿no? Porque cada uno vemos por nuestro propio KPI, pero tienes que ver las dos y delegarle al equipo o empoderar al equipo diciéndole, a ver, el rumbo es este, de la compañía es esta, si tú, yo, Juan, Pedro, logramos esto, increíble, si tú lograste tu KPI intermedio, padrísimo, si no lo lograste, pero la compañía logró, pues entonces está menos peor, ¿no? O sea, como que le das, le das rumbo, le das claridad, le das definición y claro que la meta está consensuada, ¿no? Entonces entender a quién le delegas, ¿qué le delegas? Que le delegas, que el equipo tenga esta capacidad de tomar decisiones en parámetros que tú hayas establecido como, ok, aquí sobre esa parámetro tomar decisiones en conjunto, cuando se escala y por ende poner métricas, KPIs, globales y personales para que todo vaya fluyendo. Idealmente. Esto lo hayan anotado, si no, lo bueno es que esto va a estar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a ver. Aurora va a ser la responsable de dejarle un reto a todas las emprendedoras que están viendo este podcast y a las que están aquí presentes, ¿qué reto les dejas para que lo cumplan? Bueno, mi reto como educación financiera sería el tema de ahorro, ¿no? Este, yo creo que es fundamental el que no tan solo se vea reflejado en la empresa, sino también en la salud financiera de nosotras. Entonces, o sea, el tema de construir un ahorro para nosotros y también para nuestros hijos, yo creo que sería los que tenemos hijos o hijas, va a ser un gran reto el poderlo trabajar en conjunto y que mínimo tengan tres meses los chavos de ahorro. Ese sería mi reto. Entonces, el reto empecemos a construir un ahorro de tres meses, acerquémonos a los números. Muchas gracias a las tres. Este fue el podcast de emprendedoras en la edición especial en el Victoria Fest. Y recuerden que juntas empoderamos e inspiramos a más mujeres. Gracias. Gracias. O sea, bravo.